21 e tutoriales qué tal amigos los saluda dj style desde 21 estudios de f en la ciudad de méxico bienvenidos a trucos y tips rápidos en el estudio a petición de un amigo dj martin durán hoy veremos automatización por medio de la automatización nosotros podremos indicarle a algún botón o perilla de un efecto o plugin en qué momento de nuestro proyecto activar desactivarse incrementar o disminuir su valor aquí tenemos un vídeo hip hop escuchemos a continuación en el canal maestro de nuestra mixer insertaremos el plugin llamado filter vamos a automatizar esta perilla damos un clic derecho y luego un clic izquierdo en create automation clip a continuación se crea un clic de automatización el cual vamos a editar en esta parte de nuestro proyecto clic derecho clic derecho y un clic derecho más y editamos la parte del centro y escuchamos como se pueden dar cuenta amigos es muy fácil automatizar cualquiera de nuestros botones o perillas de los efectos o plugins en efe el estudio espero que este pequeño tip les haya servido para sus producciones recuerden les habla dj style desde 21 estudios de f en la ciudad de méxico hasta la próxima y 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 Gracias.